El animador infantil, Ricardo González Cepillín, dijo que hace muchos años atrás, cuando era estudiante de odontología, probó la marihuana, pero que no le gustó, según se publica en la columna alfombra roja del diario El Universal. Cepillín dice que se sintió mal con los efectos de la droga, y que esa fue la única vez que tuvo contacto con el estupefaciente. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y también te invito a participar en el directo de Radio Zona VIP que se realiza todos los días a las horas 3 pm si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.